Y llegó el momento de la colaboración de Lilia Vélez Iglesias, está aquí con nosotros, Lilia, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenos días, buenos días el auditorio. ¿Cómo te portas? Yo siempre bien. Siempre bien. Ya me hace falta, yo creo que es portarme algo mal. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en que te tienes que portar mal ya. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Pues hoy quería compartir contigo y con el auditorio la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública que recientemente dio a conocer el INEGI. Y que hay que recordar es una encuesta que se hace año con año con una muestra representativa de la población y en donde se habla de la percepción de seguridad que tenemos. Entonces hay unos datos interesantes que quisiera compartir y comentar contigo. Hay datos muy, muy, digamos, por estado, hay datos desglosados que vale la pena revisar, pero en este caso algunos datos nacionales que me parecieron interesantes, Carlos. Entonces es una encuesta que se aplicó en 2021 y en 2021 29% de los hogares del país tuvo o contó al menos un integrante que fue víctima de un delito. Este porcentaje es un poquito mayor del que tuvimos en 2020. Hay que decir que hay algunos datos que son mejores que en 2020 y hay otros que salimos peor que en 2020. ¿Eso qué significa este porcentaje? Significa que 10.8 millones de hogares fueron víctimas del delito de un total de 37.4 millones de hogares estimados a nivel nacional. También en ese año se estima que 22.1 millones fue el número de víctimas de 18 años y más. La encuesta considera siempre 18 años y más. Y esto representa una tasa en términos de tasa de víctimas de 24.207 víctimas por cada 100.000 habitantes en el país. Esta cifra también es un poquito mayor de la que tuvimos en 2020. Ahora, también se estima una tasa para 2021 de 30.786 delitos por cada 100.000 habitantes. En este dato sí no hubo un cambio estadístico con respecto al año anterior, o sea, 2020. Ahora, un dato que me llamó muchísimo la atención, Carlos, y que quisiera compartir contigo con el auditorio, es cuánto nos está costando la inseguridad en el país. Porque todos, de alguna manera, cuando percibimos que hay inseguridad, cuando percibimos que estamos en posibilidad de sufrir un delito, pues lo que hacemos es tratar de tomar medidas para evitarlo. Y eso, evidentemente, representa un costo, y ese costo se mide con respecto al PIB. Y además, pues cuando somos víctimas de un delito, perdemos, por ejemplo, el automóvil o las autopartes, o probablemente, por ejemplo, la extorsión está siendo muy importante, entonces hay una cantidad que pierdes por extorsión, pues eso también representa dinero y eso se está cuantificando. Entonces, Carlos, en 2021 el costo total a consecuencia de la inseguridad y de los delitos en los hogares representó un monto de 278.9 mil millones de pesos. Esto es equivalente al 1.55% del PIB del país. ¿Qué quiere decir o qué equivale para como tratar de entender? Porque a veces estas cifras tan grandes, pues es difícil comprenderlas. significa que en promedio 7.147 pesos fue la afectación por persona por cuestiones de inseguridad y delitos. Ese es el promedio en términos generales, ¿no? Ahora, aquí, ¿en qué se fue este dinero? Pues en medidas preventivas, eso es lo primero, las medidas preventivas representaron un gasto estimado para los hogares de 104.6 mil millones de pesos, esto es en todo el país, mientras que las pérdidas, las pérdidas que las víctimas tuvieron por haber sido asaltados, por haber sido extorsionados, etc., pues representaron 174.4 mil millones de pesos restantes. Por ejemplo, en cuanto a los costos, ¿en qué estamos invirtiendo, Carlos? Pues para tratar de protegernos. Y eso es interesante. Por ejemplo, cambiar o colocar candados, cerraduras, reforzar nuestras puertas, pues es uno de los gastos que más está haciendo, es una de las medidas preventivas que más está haciendo, con el 23% de las respuestas. Cambiar puertas o ventanas o reforzarlas, ya sabes que le pones protecciones, que le pones un vidrio más grueso, etc., 18%. Colocar rejas o bardas en las propiedades, 13%, y organizarte y realizar acciones conjuntas con tus vecinos, por ejemplo, ponerse de acuerdo, poner una alarma vecinal, etc., 10%. Y también comprar un perro, comprar un perro de estos que están entrenados, que son bravos y que de alguna manera, pues, si alguien se mete, por ejemplo, a una casa, a un negocio, pues puede avisar. Eso también fue el 4%. Entonces, este tipo de medidas, pues, son las que de alguna manera están significando gastos importantes para las personas. Ahora, ¿cuál es la reflexión de esto, Carlos? Nosotros pagamos impuestos. ¿Por qué? Pues porque de acuerdo con lo que se establece en un estado, en un país, pues las personas tienen que pagar impuestos para que las autoridades puedan tomar medidas, puedan darnos servicios públicos, puedan, pues, hacer programas, etc., educación, salud, seguridad. Entonces, esto significa que cuando nosotros gastamos más, pues, de alguna manera tenemos como una doble tributación o un doble pago de impuestos. Por un lado, pagamos impuestos, pero por otro lado, tenemos que desembolsar dinero de nuestros bolsillos para tratar de protegernos. Y en ese sentido, podemos hablar de que hay un estado que no está cumpliendo con su trabajo, con su tarea fundamental. La tarea más importante de un estado es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Y cuando esto no ocurre, pues, entonces el ciudadano tiene que tratar de protegerse. Entonces, ahí tenemos un tema importante. Está siendo, pues, relevante para las empresas, está siendo relevante para las personas, para las familias, estos gastos que estamos, pues, teniendo que hacer para tratar de protegernos. Ahora, otro dato que me pareció interesante, Carlos, y que quisiera compartir con ustedes, es que en 15.6 millones de delitos estimados en esta encuesta, la víctima estuvo presente. ¿Qué quiere decir? Pues, que cuando, por ejemplo, se metieron a la casa, había, ahí estaba la familia o estaba un miembro de la familia, lo mismo en una fábrica, en una empresa, o bien que ya se está, por ejemplo, asaltando, pues, un restaurante, un comercio, pero hay personas ahí. Entonces, eso ya no inhibe el que, de alguna manera, pues, estén siendo víctimas del delito. Ahora, ¿cuáles fueron los delitos más importantes o los que más se reportaron? Primero, robo o asalto en la calle o en el transporte público. Ese es el mayor delito que se reportó. De los 28.1 millones de delitos asociados a 22.1 millones de víctimas, este fue el que más se reportó, con el 21%. Después, el fraude, que está creciendo de manera importante, el fraude fue el 19%, la extorsión, el 17%, el robo total o parcial de vehículo, el 10%, amenazas verbales, el 9%, y el robo en casa habitación, el 6%, Carlos. Entonces, bueno, esos fueron los delitos más importantes. Y con respecto a percepción, el lugar donde nos sentimos más inseguros sigue siendo el cajero automático. Cuando uno va a un cajero automático, pues, normalmente, siempre tienes como la sensación de que algo puede pasar, entonces, eso es el que se reporta como el lugar en el que más se siente insegura la gente. Y, pues, especialmente si es domingo, si es en la noche, la gente está tratando de evitar, pues, estar en un cajero automático por el riesgo o por el temor a ser asaltado, Carlos. Caray, qué interesantes datos, ¿no? Sí, datos oficiales del Inegi, hay que decirlo. Datos oficiales no son invento, no, 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 son datos oficiales. Y estaba yo acordándome de los datos que usó el presidente de la República para sus anuncios del informe, y yo no entendía sus gráficas. Pues, es que estaban un poco confusas, ¿no? Entonces, pues, eso, hay mucha, mucha, como mucho debate con respecto a los datos, y particularmente los datos que tienen que ver con inseguridad, y, pues, se cuestiona mucho. La forma como se presentan los datos, pues, siempre puede decir algo u otra cosa, depende de lo que queramos comunicar. Ahora, esto, pues, sí, son percepciones de la gente, y es lo que la gente está reportando. Otra cosa que me llamó mucho la atención, Carlos, es que la gente no está denunciando los delitos. Entonces, tenemos una cifra negra altísima, y, bueno, pues, eso también oculta mucho de lo que ocurre, porque si casi el más arriba del 80% no denuncia el delito, pues, lo que sabemos a partir de las denuncias es un porcentaje mínimo. Y la gente no denuncia, primero, porque no confía en las autoridades, y, segundo, porque considera que se pasa mucho tiempo, pues, tratando de hacer la denuncia. Perdiendo tiempo. Perdiendo tiempo. Perdiendo tiempo. Muy bien. Pues, Lidia, queda interesante. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo. No, a ti. Que estés muy bien.